Tiene la palabra el diputado Walter Márquez. Ciudadano Presidente y Vicepresidenta, colegas parlamentarios del PSUV y de la bancada de oposición, me parece interesante este debate, más allá de algunos insultos que se hacen sobre el papel de la oposición. Yo creo que es importante discutir las ideas y los principios, porque algunos que hemos luchado toda la vida, tenemos autoridad moral y política para pararnos en esta tribuna. Digo pararnos porque yo tengo que hacer un esfuerzo por hacerlo, pero frente a las críticas, frente a las adversidades, nunca he podido correr porque físicamente ni ideológicamente lo voy a hacer. Coincidimos y respaldamos esta iniciativa de un reconocimiento a la Armada Venezolana y a la territorialidad nuestra. La Armada Venezolana tiene sus orígenes en la campaña admirable cuando Libertador en diciembre de 1812 tomó por asalto el pueblo de Tenerife sobre el río Magdalena e hizo operaciones anfibias y operaciones terrestres que llegaron el 6 de agosto de 1813 a la capital venezolana. Yo revisé la página histórica de la Armada colombiana y no mencioné el papel de Libertador Simón Bolívar en la creación de esas unidades de combate terrestres y fluviales. Bolívar es el precursor de la Armada Venezolana. Después vino Petión, el almirante Padilla y otros póseres nuestros. Por eso cuando se presentó este proyecto de acuerdo la unidad democrática respaldamos no solamente el contenido sino que hicimos observaciones de forma y de fondo para mejorarlo. Por eso reclamamos respeto a la pluralidad porque no solamente tenemos que hablar de nación, de patria, de soberanía, de ciudadanía la patria empieza con la partida de nacimiento. Así como Venezuela nació el 19 de abril como país independiente su partida de nacimiento se firmó el 5 de julio de 1811 y allí tenemos muy cerca el arca que contiene el acta de la independencia. Patria es respetar la auténtica imagen de Bolívar la de el pintor peruano José Gil de Castro cuyo cuadro reposa en el salón elíctico del Palacio Federal Legislativo Bolívar le mandó una bella carta a un general inglés el general Robert Wilson donde le dice te envío un retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza con la imagen del libertador se ha cometido un iconocidio se ha falsificado desde el punto de vista artístico desde el punto de vista político desde el punto de vista jurídico el auténtico retrato libertador. Hoy nosotros estamos apoyando esta iniciativa plural de rescatar de reafirmar y a consolidar nuestra presencia en la isla de Aves pero lo hacemos con el ánimo de la defensa de la integridad territorial lo hacemos con el ánimo de que más allá de las diferencias políticas y eológicas entendamos que nosotros somos transitorios y la patria y la nación es permanente por eso yo hago diferencia entre lo que es ciudadanía y lo que es nacionalidad la ciudadanía se prueba con la cédula de identidad la nacionalidad la prueba en los que se naturalizaron con la gaceta oficial y los que hemos nacido en territorio venezolano con la partida de nacimiento quien no tiene partida de nacimiento no tiene patria la patria empieza con la partida de nacimiento nuestra patria empezó el 5 de julio 1811 empezó al lado de Bolívar al lado de Francisco Miranda al lado de Francisco Ignardi al lado de muchos próceres así que quiero concluir reafirmando nuestra indaclinable posición nacionalista y patriota de respaldar este acuerdo de reafirmar la soberanía y de rendirle un homenaje a la armada venezolana la armada venezolana que ha librado tantos combates y batallas en tierra y en mar especialmente la reafirmación de Isla de Aves que viene nuestra presencia a tiempos inmemoriales reafirmada en 1854 con un laudo ratificada por Guzmán Blanco cuando creó el territorio federal Colón reafirmado por la presencia concluyo presidente de tantos gobernantes incluyendo el presidente Hugo Chávez que desde allá desde Isla de Aves reafirmó la soberanía presidente Chávez tenía patria tenía partida de nacimiento y le reconocemos que él hacía siempre homenaje a ser un hombre sabaneta de barinas proyecto de ley especial del estatuto del personal de servicio exterior abrimos el debate y tiene la palabra el diputado Walter Márquez ciudadano presidente y presidenta colegas parlamentarios tanto del PSV como de la alianza democrática nosotros respaldamos esta iniciativa de profesionalización y profundización de la capacidad del servicio exterior venezolano cuyas raíces históricas se remontan a uno de los presidentes de la constituyente de 1811 como juez Juan Germán Rocio después del 19 de abril se crea la Junta Suprema de Caracas y Juan Germán Rocio como primer canciller de la república designa una comisión que se convierte en los primeros embajadores de Venezuela en el mundo encabezadas por Luis López Méndez integrada por Andrés Bello y por Simón Bolívar Simón Bolívar formó parte el actual padre de la patria en la primera misión diplomática por eso nosotros tenemos una política exterior de más de 200 años y hoy aportamos algunas ideas desde el punto de vista de la técnica legislativa para el perfeccionamiento de este proyecto de ley del estatuto del servicio exterior venezolano porque en el exterior nosotros tenemos que propiciar un modelo que sea pluralista y que sea multipolar a partir de elementos como los planteados por el paladín o proche mexicano Benito Juárez quien señaló que entre las naciones como entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz nosotros tenemos algunas observaciones de fondo para la segunda discusión como es el tema de la ética socialista o la ética democrática o del socialismo bolivariano porque yo he estudiado con profundidad la doctrina bolivariana y ni en los escritos ni en la correspondencia ni en las proclamas ni en los proyectos constitucionales aparece ni una sola palabra ni escrita ni pronunciada por Bolívar el socialismo yo se he discutido el socialismo porque tengo más de 30 años vinculado a la izquierda democrática y al movimiento el socialismo pero de acuerdo al artículo 1 de la constitución la doctrina bolivariana es de rango constitucional por eso aunque este no es el debate de hoy quiero aportar esta experiencia de que Bolívar jamás fue socialista por eso hablar de socialismo bolivariano es contrario a la doctrina del padre de la patria quiero a nombre de la unidad democrática respaldar este proyecto presentado por la comisión de política exterior porque tiene como objetivo dotar de reglas modernas de criterios contemporáneos de lo que debe ser el servicio exterior venezolano yo es público y notario fui el primer embajador del presidente Chávez en la India lo cual le agradezco profundamente porque esa experiencia de haber vivido en un país multipolar en un país policlasista en un país multireligioso como la India nos invita a que en los temas trascendentales de la patria nos pongamos de acuerdo esa es la visión que nosotros tenemos que aplicar en la política interior y en la política exterior ese es el mandato del pueblo venezolano porque la constitución señala que Venezuela es un país amante de la paz y la propia constitución regula que la política exterior tiene que ser resuelta mediante mecanismos políticos y diplomáticos y evitar la guerra la guerra destruye la paz construye por eso nos sumamos a esta iniciativa de la comisión de política exterior de aprobar un estatuto que regula esta materia y nosotros queremos pues en el debate parlamentario presentar propuestas que tiendan a sumar y no a restar porque la patria es de todos de chavistas y no chavistas de demócratas y no demócratas ese es el mensaje que tenemos hoy y para eso es la diplomacia la diplomacia es el arte de resolver problemas y no es la estrategia de crear conflictos así que esta ley que regula el servicio exterior venezolano es un llamado a la paz y no a la guerra muchas gracias